Osvaldo de la Canal, nuestro invitado a la picada del día de hoy y ya estamos con las copas preparadas para arrancar la charla con un brindis. ¿Cómo no? ¿Por qué este vinito primero? Sí. ¿Te gusta? Me gusta, pero yo quiero destacar que la presencia de hoy aquí, con quien siempre ha colaborado en la difusión de todo lo que es la actividad científica, lo vemos en la extensión con que dedicó, ¿no es cierto?, el eco de Tandil, dando trascendencia a la investigación que realiza Carlos Lanunce, el doctor Carlos Lanunce, acá en el campo universitario. Contra lo sacado en la nación, que es apenas una foto y cuatro palabras nada más. Yo planteaba esta situación a la redacción del diario La Nación porque es una falta de consideración hacia el investigador y hacia la Academia Nacional de Ciencia de Agronomía y Veterinario que el doctor Lanunce nos representa. Bueno, vamos a brindar para que esto se revierta y se dé mucha difusión a los grandes estudiosos que tiene esta facultad. ¿Brindamos? Ahí está. Ahí está. Probá el vino. Está muy rico, les digo, ¿eh? Está muy rico. Osvaldo siempre... A ver, lo tiene presente al doctor Carlos Lanunce y el doctor Carlos Lanunce lo tiene presente a Osvaldo de la Canal porque siempre lo menciona, bueno, como lo que es, ¿no? Un iniciador y un apasionado, iniciador de la carrera de veterinarias acá en Tandil y un apasionado de la ciencia, ¿no? Sí. Sí. Pero más que apasionado, yo quiero en este momento centralizar el agazazgo que se le ha hecho al doctor Carlos Lanunce en Estados Unidos. Que un país desarrollado como Estados Unidos lo reconozca en un congreso mundial es algo muy meritorio. Y además con el premio Nobel de Medicina al lado. Sí, sí, es muy meritorio. Pero también voy a citar palabras de un sociólogo que a través de un libro que yo tengo en mi cabecera, los intelectuales en los países de desarrollo marca la necesidad de fomentar la convivencia entre la biblioteca, editoriales, diarios, TV, nivel local, regional, nacional e internacional que fomente las relaciones intelectuales y las sociedades en que viven. El eco de Tandil lo cumple ampliamente. Qué bueno. Yo quiero en esto hacerlo destacar ampliamente en ustedes dos y a través de su director del doctor Rotonda, que siempre me ha apoyado. Esto, hoy, vuelvo a reiterar, no es que querramos insistir sobre el doctor Lanunce. Hay otros investigadores de gran nivel científico dentro de la Facultad de Ciencia Veterinaria. Lo que tenemos, por ejemplo, el doctor Eduardo Esteban, radicado ahora en, próximo a la ciudad de Ceres, en la cual le han creado un laboratorio de biotecnología. Es el especialista en leucosis bovina que mayor trascendencia tiene el país. Preparado en la década del 70 en la Facultad de Pensilvalia en Estados Unidos durante tres años. Ahora, como fundador de joven de la Facultad de Veterinaria, del cual estamos hablando estos grandes investigadores que hoy engalanan, ¿cómo surge en vos y otros locos lindos en formar esta facultad? Bueno, cuando yo me tuve que hacer cargo de la facultad, convocado por el doctor Cruz, ¿no es cierto?, en aquel entonces rector, no tenía asignado sueldo para los docentes. La primera carpeta que me presentaron a mí cuando me hice cargo del decanato, había una lista en la cual se le adeudaba dos años, tres años, del servicio de docencia en los profesores. ¿De qué año estamos hablando? 1972. 1972. Entonces, inmediatamente yo le exigía, le exigía con buenas maneras al doctor Cruz, el rector, ¿qué podíamos hacer? Porque no podemos tener una facultad que vivía del aporte de rifas. A veces había dinero, a veces no había dinero. Eso era inconcebible. Y el doctor Cruz, que tenía experiencia en la docencia universitaria, me dice, bueno, lo único que podemos hacer es sacar una ley de nacionalización. ¿Qué es eso una ley de nacionalización? Se incorpora en el presupuesto nacional. Y en septiembre de 1976 sale la ley de nacionalización. Lo lograron. Lo lograron. A partir de ese momento, en enero próximo de 1936, comenzaron a cobrar regularización con la antigüedad y con la categoría que tenía cada uno. Ahora Osvaldo, hasta que se hizo nacional la universidad, esta instancia privada con tantas dificultades que usted planteaba, fue la, a ver, fue la génesis de lo que hoy es la facultad de ciencias veterinarias. Sin embargo, ahí, en ese momento, fueron los momentos más duros donde ustedes salieron a pelearla y la pelearon y dieron batalla y muchos decían, esto se cae, el proyecto de la universidad se cae. Sin embargo, ustedes pelearon para que eso no fuera así. Bueno, tuvimos la suerte de que la provincia de Buenos Aires, a través de la gobernación y la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, a cargo del doctor Takkini, nos reconoció que estábamos en una política de implementar investigación en una universidad joven. Y aceptó el desafío. Y entonces, él consiguió que el gobernador del entonces, el general Samyén, firmara un decreto autorizando la compra del predio. 57 hectáreas dentro del égido de la ciudad de Tandil. Eso fue el gran paso inicial que dimos. Para poder, claro. Pero después teníamos que empezar a construir. Y yo siempre decía que este era un tema que no era cuestión de amontonar ladrillos. Claro. Con cierta jerarquía de un buen... Lugar. ¿Eh? De un buen lugar. De un buen lugar. Sino que teníamos que tener después los medios para hacer el laboratorio, comprarle el equipamiento para que se comenzara a hacer investigación. Claro. Eso se logró implementando una política de investigación. Ahora, Osvaldo, ¿vos dónde estudiaste? En La Plata. En La Plata. Yo estudié en la Facultad de La Plata. ¿Y de dónde te nació ese amor? ¿Por los animales? ¿Por ser veterinario? Bueno, yo venía ya de una tradición de mi padre, que era administrador de campos en Tres Arroyos, ¿no es cierto? ¿Vos naciste ahí? Yo nací en Tres Arroyos, ¿no es cierto? Y Lanús también nació en Tres Arroyos, en Orense. Entonces, ¿qué sucede? Conseguimos que... Nos implementamos, yo cuando asumí el decanato de la Facultad Veterinaria, yo siempre decía que las universidades deben formar gente y deben capacitar gente en la conducción. Eso ya es tradicional de la época de los griegos. Es decir, que no es un invento de uno, sino que hay toda una bibliografía en la cual se dice, señores, se debe capacitar para crear el conocimiento y renovar constantemente ante la sociedad. Pero, ¿quiénes son los que tramiten ante la sociedad esa incorporación de los nuevos conocimientos? Ustedes. Por eso yo estoy aquí. Siempre, Osvaldo, la última vez que vino, recuerdo, siempre hizo hincapié en eso, ¿no? En la difusión, en la divulgación científica. La divulgación. Y acá lo dice. Es un fanático. Acá lo dice. En el libro de Cabecera. En el libro de Edward Shee. Los intelectuales en los países en desarrollo. Dicho autor marca la necesidad de fomentar la convivencia intelectual entre bibliotecas, editoriales, diarios, TV, a nivel local, regional, nacional e internacional, fomentando las relaciones intelectuales y las sociedades en que vive. Hay una disociación, Osvaldo, hoy por hoy, entre lo que es justamente el trabajo de los científicos y la sociedad. Sí. ¿Siempre fue así, usted que tiene historia en esto? ¿Siempre fue así? Siempre, los investigadores a veces se quejan de la falta de medios. Hay que tener la iniciativa y la creatividad. Cuando yo acá digo, la significación de este reconocimiento en ciencia y investigación en relación a mi humilde mirada, a los 91 años, ¿no? Es prestigio para el doctor Carlos Lanuse y distinción por la entidad que lo alberga. Es un ejemplo del desarrollo científico-tecnológico del campo universitario de Tandil. Si no hubiera estado el campo universitario de Tandil, y eso lo destaca Lanuse, no hubiera habido un Lanuse que trajera estos premios. Y ahí quiero destacar yo, algo que Lanuse también en su momento dijo acá, algunas veces que hemos charlado con él, la visión de Osvaldo de la Canal, que lo dijo hace un ratito, la visión para poder gestionar lo que fueron las compras de esas 50 y pico hectáreas allá, porque fue usted un poco el que dijo, bueno, hay que ir por este lado. Yo fui el que le pedí. Y vos estabas recién recibido, ya tenías experiencia, ¿cómo llegás acá? No, yo había estado en el ejército durante 20 años, ya tenía una experiencia muy importante. Ah, cuidando animales. No, y también tuve la suerte que el ejército me distinguió mandándome a Europa en dos gestiones oficiales. ¿Como veterinario? Como veterinario. Uno en la compra de reproductores y otro en un congreso internacional en Trento, Italia. Esas fueron dos distinciones que yo ya había recibido y tuve el espaldarazo de que se me abrieron las neuronas de la creatividad diciendo, una universidad debe tener investigación. Y encontré quien me la apoyara, que era el doctor Takini. Claro. ¿Cómo ya es la tercera vez que hablas de creatividad? Creatividad. En la ciencia, en la investigación, algo que parece que estuve... No, la creatividad. La creatividad. Eso es lo que se debe fomentar entre la gente joven. Osvaldo, vamos a hacer una pausa y seguimos charlando, le parece, en el próximo bloque. Si quieren comunicarse, dejar un mensaje aquí para Osvaldo de la Canal, lo pueden hacer, como siempre, al WhatsApp aquí de Lecomultimedios. Al WhatsApp 249-4062-800. Ahí dejan un mensajito para Osvaldo. preguntas, consultas o, por qué no, alguna anécdota. Una picada muy linda hoy con el doctor Osvaldo de la Canal y empiezan a llegar mensajes, Osvaldo. Ah, a ver, a ver. Mira, un colega suyo, Claudio Erzinger, dice, muy buena la nota al exdecano doctor de la Canal. Mucha experiencia y una lucidez que asombra y felicita a los tres. ¿Quién es? Es Claudio Erzinger, otro médico veterinario. Así que, bueno, él también lo está saludando. Gustavo Vallen, felicitaciones por llevar al doctor Osvaldo de la Canal. Un señor con todas las letras. Es un honor para también tenerlo, Osvaldo. La cara que pone. Así que, bueno, parte... ¿Te da vergüenza los elogios? Que te elogien, no. No, no, me llena de satisfacción. Te llevas. Sobre todo cuando uno ha cumplido 90 años, como estoy yo, y mantengo las neuronas de la creatividad intacta. Otra vez creatividad. Me encanta. Yo sigo... Sí. Pensando. Sigo con él pensando. Por eso traigo a mi nieto. Sí. ¿Cómo se llama tu nieto? Manuel. Manuel. Estudié arquitectura. Ajá. Y hay que ser creativo. Hay que ser creativo. ¿Y qué otros nietos? Porque si no, no nombrás... Ocho nietos. ¿Ocho? Ocho nietos. Muy bien. Y acá lo tenemos a uno. ¿Y quién más te ha venido a acompañar? Bueno, la chiquita estaba indispuesta, no pudo venir, que es menor que este. Aquí tengo dos. En Venado Tuerto tengo tres varones que están estudiando en la universidad. Y en Mar de Plata tengo dos varones y una nena. Muy bien. ¿Y la tenés a tu secretaria? Y a mi secretaria. A Laura. ¿Qué es? Ordóñez, una divina. Sí, sí. Que me ayuda muchísimo. Y cuando... Vemos todos los días el programa de ustedes, ¿no es cierto? Sí, me mandan mensajitos. Y entonces, Laura me bromea y me dice, ahí está la rubia preferida suya. ¿Es verdad que me va poniendo puntaje si le gusta la ropa o no? Sí, sí. Ah. ¿Y hoy qué me pone? Pero te noté hoy muy elegante, muy estilizada con respecto a otros vestimentas que vos te podés presentar. La televisión engorda. Es el problema. Nosotros somos re flaquitos. Sí. Pero veo la televisión... Hace estragos, 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 estragos. Miren lo que dicen acá. Fue mi profesor Osvaldo de la Canal. Aprendimos mucho. Muy buenos recuerdos tengo de él. Y no dice el nombre. No dice el nombre. ¿Qué más nos dicen acá? Hola, un abrazo enorme para el señor de la Canal. De parte de Beto Lauge, ¿puede ser? ¿Beto? Sí. Sí. Beto, bueno. Y acá nos dicen de la Canal, un grande. Dice el gobierno del teniente coronel Sanateli. Dice el comisario Sheffard le manda saludos. Sí, sí. Que fue secretario de gobierno usted. Fue secretario de gobierno. Porque después que yo terminé la gestión en la universidad, ya había cumplido 65 años, quería dedicarme a mi familia. Claro. No quería más guerras. ¿Qué tenías? Tu mujer, los chicos. ¿Cuántos? Sí. Pero yo ya estaba divorciado. Ah. Entonces, me vienen a buscar a casa para crear la Secretaría de Promoción y Desarrollo. Ah. ¿No es cierto? La Secretaría de Promoción y Desarrollo yo me bauticé como Cristóbal Colón. Todos los vagos. Todos los inservibles. Tenía que darme cada secretaría dos de esos candidatos. No tenía secretaria, no tenía teléfono, no tenía nada para comenzar. Y de cero puse en funcionamiento... ¿Y los reconvertiste? Sí. La Secretaría de Promoción y Desarrollo. Digo, a los vagos, a los... Sí, sí. A los rec... Sí, sí, los puse. Necesitaban un lugar donde les dieran... Les dieran aire. Y les exigía, ¿no? Claro, claro. Y eso los puse todos en órbita, como se dice normalmente. Ay, me encanta. Salimos adelante. Sí. ¿Y qué sucede? Cuando se renuncia al secretario de Gobierno, Sanatele me dice, usted tiene que hacerse cargo de la Secretaría de Gobierno. Y yo, no. En la Secretaría de Gobierno se necesita un abogado. Porque es el que le supervisa el despacho del Intendente y es el que lo protege de los aspectos legales. No, 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 no. Y además... ¿Lo quería usted? No quería, no quería. ¿Vos no querías? Y además, era por tres años. Le digo, no, no, yo no quiero ser secretario suyo. No, no, no. Los radicales querían que fuera yo, los peronistas también, y apertura independiente también. Dice, ¿qué diablo quiere usted? ¿Qué querías? Bueno. Y aceptar. Si te cuento... No, 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 está bien, no, en el corte, en el corte. No te puedo contar, no te puedo contar. ¡Qué pícaro que sos, Baldo! No te puedo contar. Bueno. Y aceptaste. Acepté. Tres años. Y cuando él se presenta... ¿Te gustó esa tarea? ¿Eh? ¿Te gustó esa tarea? Y gané dos o tres juicios. Mira. Gané dos o tres juicios, ¿no es cierto? Porque yo tenía cierta experiencia... Perdón, el ganar dos o tres juicios significa que la municipalidad ganaba los juicios, que en definitiva, bueno, no era una erogación del municipio, salvaba, digamos, al municipio de que todos paguemos determinado dinero por determinadas cuestiones. Por ejemplo, el jefe administrativo del hospital no había hecho los depósitos de las retenciones jubilatorias. Y le digo, usted no puede decir que por eso tenemos que mandarle una supervisión administrativa. Entonces, integré una comisión, le hicieron una inspección administrativa, ¿no es cierto? Y encontraron esa falla. Tres años después, yo era concejal, me llama Sanatele, yo era presidente del bloque de Apertura Independiente. Me dice la canal, lo felicito. ¿Qué pasó? Acabamos de ganar el juicio. Salió en forma oficial que tiene que restituir el dinero este señor, ¿no es cierto? Y está expulsado. Le habíamos ganado el juicio. Tres años después, ¿no es cierto? Ya era lenta la justicia en ese entonces. Era lenta, pero había que seguir, hacerle un seguimiento. Y entonces me dice, vio, usted que decía que no tenía la capacitación porque no era abogado, ganamos el juicio. Después te cuento cuando se haga el cuento. Osvaldo, no, y después, bueno, se presenta a Sanatele y de vuelta, y usted queda. Yo, sí, quedo, quedo y sigo. Tan mal no le habría ido. ¿Eh? Tan mal no le habría ido. No, no, no. Tuve la suerte, como concejal, tuve cuatro años. Cuatro años, cuatro años, en la cual él me depositaba toda la confianza, porque se había incorporado al peronismo. Y entonces, los de apertura independiente lo querían expulsar. Ah, mirá. Se le podía haber hecho un juicio político, porque él hizo una promoción por un partido y después se presenta por otro. Mirá que nosotros creemos que en esta época solo los políticos se cambian de partido. No, eso de toda la vida. De toda la vida. Osvaldo estaba recordando, no, recordaba cuando uno era muy joven y él era funcionario. Digamos, si hay algo que lo caracteriza a Osvaldo, son dos cosas, buena persona y la rectitud. ¿No? Creo que eso fue como una cosa de toda la vida. De toda la vida. Yo recuerdo que hacer el campo universitario fue una proeza y cuando se frenaba algo que se detenía en la construcción del campo universitario, me venían a ver a mí y me dicen, anda a decirle de la canal que no se puede. Para mí no había nada imposible. Claro. Y conseguía salir adelante. Y así salió el campo universitario. ¿Y cuál fue la cosa más loca que hiciste o pediste para que ese campus se hiciera? Porque supongo que habrá habido piedras en el camino. Pero yo tenía una constancia y me acuerdo quien me había provisto del dinero de la SIC, de la Comisión de Investigaciones Científicas, a mí me designaran con el nombre de Fogonero, era el que todavía todos los días ponía y ponía y ponía esfuerzos para que saliera adelante. Y salió adelante. Pero el mérito de esto, el campo universitario se demoró 30 años en construirse. ¿30 años? Porque al comienzo era solamente para la facultad veterinaria y después fueron todas las facultades cuando se dieron cuenta que había un espacio físico muy importante. Entonces, cuando... ¿Arrancó siendo solo de veterinaria? Solo de veterinaria, era solo para veterinaria. Pero después se acoplaron todas las universidades. Al tener ya la conformación de todas las facultades, después lo invitaron Olavarría, lo invitaron Quequén, lo invitaron Azul. Osvaldo, y cuando usted va al campus hoy, de esa tierra, bueno, donde no había nada, no había ninguna construcción, eran más de 50 hectáreas, todo limpio, y usted pensaría... Y que quedaría lejos en ese momento. Y que quedaba lejos, claro. Y va hoy, y se encuentra con semejante infraestructura, con semejante biblioteca, un campus que es ejemplo a nivel nacional. ¿Qué siente? ¿Cómo lo ve? Yo siento que, por ejemplo, tuvimos el mérito también de hacerlo en forma metódica, por planes anuales, quincenales, y que se terminó. Se terminó. Es decir, que hubo una continuidad. Es raro que en un edificio, que en una obra oficial, demorara 30 años en su construcción, con distintas gestiones. Y se logró. 30 años. 30 años. ¿Sabe quién escribía acá? En realidad yo leí mal el apellido. Es Beto Laute, chofer del doctor Cruz. Cruz. Sí. Laulé. Laulé. Ahí está. Laulé. Ah, Laulé. Chofer del doctor Cruz, que era que mandaba saludos y hacía referencia, mandándole un abrazo grande a usted. Sí. Miren lo que son los medios, ¿no? Qué bárbaro. Más mensajes, si querés. Saludos a Don Osvaldo, de la canal de Héctor Galgano. Lo está mirando y escuchando con mucho gusto. ¿Cuánta gente? Bueno, si quieren comunicarse, que lo hagan, ¿eh? Recordamos, ese si te parece el celular. Claro, 2494062800, es la línea de WhatsApp. Bueno, seguimos charlando en un ratito porque hay tanto para charlar con Osvaldo. ¿Estás cortado? Eh, no, estamos... No, no, ojo. No digan nada, tenga cuidado con lo que dice. Ojo, ojo. Espere, hagamos la pausa, a ver qué nos dice en la pausa después. Si se lo podemos contar, se lo contamos. Si no, no. Ya seguimos. Seguimos con Osvaldo de la canal compartiendo aquí la picada de los viernes. No puedo parar de reírme las cosas que me ha contado en el corte, porque me pongo colorada, mirá. Osvaldo, un hombre tan activo como usted, sigue investigando, sigue leyendo, porque acá ha venido con un montón de material que me parece no le es ajeno. Bueno, yo tengo a mi secretaria, que está afectada a la actividad universitaria, que la financio yo de mi bolsillo, preparando todo este material para la difusión de la ciencia y la investigación. Correcto. Yo sigo con plena actividad. Eso es lo que te mantiene así activo. Eso es lo que me mantiene a mí en permanente. Vos me podés decir, ¿qué es lo que hay que hacer ahora para meterle en la investigación en la Facultad de Veterinaria? ¿Qué es lo que hay que hacer? Crear el Ateneo Científico Tecnológico. ¿Qué es eso? Ahora lo cita el Intendente, lo citan todos. El Ateneo es un grupo de personas experimentadas que asesoran al gobierno de turno. Porque cuando llega un decano o un rector, no conoce cuál es la problemática que se implementa para jerarquizar la docencia. Tiene que haber un grupo asesor pequeño, cuatro o cinco personas. Ese grupo asesor también tiene que estar con la iniciativa de conseguir financiamiento. Yo me presenté ahí en la SIC, me dejó el doctor Cruz en La Plata, me acuerdo, y lo convencí de que había que dar dinero para hacer el campo universitario. ¿En persona? En persona. Porque le puse énfasis, le puse garra y vieron que las cosas se hacían. O sea que vos hoy crearías un Ateneo Científico Tecnológico. ¿Qué es eso? Promover la investigación. Beca de iniciación, beca de perfeccionamiento y gestión de perfeccionamiento en el exterior. Yo tenía, cuando estaba de decano, ocho, ocho de mis docentes en el exterior. En Estados Unidos, en Pretoria, en Canadá, Canadá estaba Lanuce, en Estados Unidos, dije, en Toulouse, en Francia, en fin, en distintas ciudades del país, de los países desarrollados. Pero no estaban quince días, estaban dos, tres años, con toda su familia, era todo un desafío. Claro. En la cual había que motivarlos, había que ponerlos en caja para que con toda su familia, padre, hijo y nietos, a veces iban, iban y se instalaban en Estados Unidos durante tres años. Claro. Osvaldo, muchos mensajes llegan. Buenas tardes, quiero saludar al maestro de todos los veterinarios de Tandil. Recuerdo cuando traía a los alumnos de la facultad al hipódromo, dice, ¿qué ejemplo? Soy Carlitos Milán. Sí. ¿Eh? Carlos, Carlos Milán. A ver, acá había más mensajes. Uh, muchísimos. Montones. Grande, Osvaldo, ¿viste? Mirá. Grande, Osvaldo. Carlos, soy, sos un capo, orgullo de compartir los cafés con vos, dice Carlos Chachero. Carlitos Chachero. A ver, ven. ¿Eh? Dice, hola, quiero mandar un cariñoso saludo a quien fue mi jefe en la Facultad de Veterinarias, en la Secretaría de Investigación y Posgrado. Soy Marcela, lo recuerdo con mucho cariño. Marcela. No nos deja el apellido. A ver, si querés decirnos el apellido, Marcela. Claro, ahí está escribiendo. Eh, era, la, ah, Graciela Pastor, Marcela Pastor. Marcela Pastor. Marcela Pastor. Marcela Pastor, eh, que le manda un cariño, un cariño. Bueno, algún mensaje más va a llegar seguramente. Y, ¿usted cree, Osvaldo, bate tu teo, te digo de usted, porque como hablamos por mensajitos siempre, que me mandan unos mensajes muy cariñosos. Eh, Osvaldo, vos creés que falta ponerle énfasis a esa parte o hay buenos investigadores y por ahí los intereses que se dan, no sé, con este laboratorio, si eso impiden que ese investigador pueda salir adelante. Por eso hay que crear el Ateneo de Ciencia, Científico y Tecnológico. Que es el mediador. Es el mediador, es el que sale a buscar aportes, esta presupuestario, que no están previstos en el presupuesto oficial. Van a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, van a la Comisión Internacional que da aporte científico. Yo le conseguí para Eduardo Esteban, el investigador que está ahí en el norte, sobre el tema leucosa y bovina. Es decir, que ese grupo debe colaborar con las autoridades de turno, para que la investigación no se apague. ¿Y por qué creés que no se forma eso? ¿Eh? ¿Por qué creés que no se hace? No se anima. Y yo le di todos los borradores, todo hecho, todo preparado, cómo debía funcionar, cómo debía. Y están ahí, quietos. Se necesita garra, se necesita aquello que conoces vos, ponerlo sobre la mesa y jugar. Osvaldo, de todas maneras, la Facultad Veterinaria, como decíamos al principio, ha logrado un prestigio internacional a lo largo de tantos años, de tanto esfuerzo, de los que pasaron, bueno, voy a hablar usted, pero de los que pasaron, de los que vinieron después, de lo que está ahora. Sí, sí. Es una facultad que está en el ranking de las mejores facultades del país. Y también, tal vez, le hace competencia a facultades internacionales. Realmente, porque fuimos los que sostuvimos en forma ininterrumpida la creación del conocimiento. Y eso se logra haciendo investigación. Hacer investigación es costoso. Hacer investigación significa tener garra, fuerza, como para que no se interrumpan esos trabajos. Eso es tradicional. Y en todos los órdenes de la vida. Y en todos los órdenes de la vida. Te escucho y eso es para aplicar en todos los órdenes de la vida. Sí, en todos los órdenes de la vida. Sí, en todos los órdenes de la vida, sí. Está igual. ¿Eso mismo vos le transmitiste a tus hijos y se lo decís a tus nietos? Igual, 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 igual. Yo tengo los nietos, que es la facultad, Ana Bárbaro, y recién le traía un libro para el que está estudiando arquitectura. Yo tengo muy buena biblioteca, ¿no? Y entonces, eso lo mantengo totalmente en vigencia. Yo sigo trabajando como si tuviera, sin exagerar, 40 años. Yo en la noche a veces me levanto y me pongo a escribir y te escribo todo un proyecto. Y mantengo una creatividad y también una actitud de servicio. Porque si vos me venís con un hijo tuyo a que sobresale en la facultad y quieres perfeccionarse en el exterior, a mí me va a tener como el fogonero que lo va a mandar. El fogonero, ahí está. El fogonero que lo va a mandar. Tocando puertas. Andando, darle motivaciones. Hay que motivar a la gente. Yo recuerdo que a veces, cuando salía elegido uno para ir a otro país con su familia, yo recuerdo en una oportunidad que nos despedíamos a Eduardo Esteba, me sentí con cierta frustración porque me habían sentado entre los dos matrimonios. Entre el matrimonio o no, yo digo, estoy desarmando un matrimonio. Claro, claro, qué difícil. Es difícil, ¿no es cierto? Es difícil. Pero tenías que motivarlos a que uno acompañara al otro. Tenías que motivarlos, vos te imaginás, tenías que ir a trasladar la familia durante tres años, ¿no es cierto? Pero venía con un título internacional de un país desarrollado en virología. Claro, prestigiaba la universidad además. Qué cabeza, qué maravilla, qué maravilla, Osvaldo. Bueno, Osvaldo, vamos a tener que brindar ya para ir cerrando, agradeciéndole a usted, a Laura, recordame el nombre, Manuel, Manuel también. Eche, hay otra cosa. Yo quiero agradecerle, y vos tenés que manifestárselo al director Arrotonda, que el diario, el eco de Tandil, la TV, ¿no es cierto? Son los prometores más grandes que tiene la universidad en el área de investigación. Y eso es muy importante. Gracias. Eso es muy importante. Y brindemos por eso, para que no se corte. Claro, que no se corte. Ahí está. Que no se corte. Gracias, Osvaldo. Que sigan todos los buenos proyectos. Pero están haciendo una obra muy importante. Lo dice Eduardo Schell, en la cual sabe mucho más que yo. Gracias. Gracias, Osvaldo. Gracias. Osvaldo de la canal, compartiendo la picada. 91 años y una lucidez realmente impecable. Para aplicar muchas cosas de las que nos ha dicho.